El Ministerio de Salud, a través de su conferencia de prensa semanal, informó sobre la situación de coronavirus en el país, en el que reportó en la última semana ocho personas fallecidas por COVID-19. Durante la presente semana, que comprende del 30 de junio al 7 de julio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 327 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 243 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.411 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo ocho fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento. Desde que se oficializó el primer caso positivo de coronavirus en Nicaragua, se acumulan 2.846 casos en todo el país y 91 decesos en total. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud insistió este martes en que es necesario que el gobierno proporcione la información detallada para conocer la diseminación del virus. No hay información detallada respecto a la edad, al sexo o la ubicación de las personas. Es importante tener esa información y es importante tener el resultado de las pruebas moleculares que identifican la presencia del virus, porque solo así podremos saber cuál es la diseminación y la presencia del virus en ciertas localidades y la población que tome las precauciones adicionales en esos lugares. En ese sentido, hay información de que el virus está presente en transmisión comunitaria y que entonces la aplicación de las medidas de distanciamiento, de protección, deben ser aplicadas de inmediato a nivel de todo el país. Esperamos que la información respecto a las localidades sea diseminada al público en general, porque esa es la mejor medida que la gran mayoría de los países están adoptando para proteger a su propia población. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.